Hola chiquita, oh que bonita, que cosa tan hermosa y tan preciosa, ay que cosita yo digo amigos porque muchos insisten que por la actitud de Azul la lastimaron, la maltrataron o algo allá en su casa pero yo creo que más que todo fue el cambio de ayer que fuimos a su casa, la trajimos, la llevo con el veterinario y luego la vengo a encerrar aquí y llego otra vez con la manada, la manada se pone así media ruda con ella pero no creo que Azul estuviera, o sea que estuviera así ayer porque la maltrataron, sino más bien por el cambio vente para acá chiquitito, vente porque se va a mojar su pichu de esta y pipí y ahí su pipí, su popó, comió muy bien, lo que me preocupó es que yo no le di de comer, le dio de comer Sofi lo que me preocupó es que dice Sofi que cuando estaba comiendo ella la acarició y ella le rugió entonces esa actitud no es buena amigos, no es buena esa actitud, ahorita le voy a ofrecer de comer yo y voy a hacer la prueba metiendo la mano, arriesgando la mano a ver si ella trata de atacarme o algo así pero pues yo no sé amigos, lo que pasa es que donde estaba si competían por la comida porque María, yo nunca les dije esto o si no sé, María les daba de comer a todos juntos no un plato por separado a cada quien entonces esas cosas si hay una canción, a ver si no me cancelan el video porque si hay una canción entonces cuando este cuando pues todos comen juntos amigos es muy difícil controlar quien come cada cosa y es muy difícil controlar el pues que se calmen, yo si yo pongo comida así completa a mi manada que mi manada son muy estables y todo van a acabar peleando, o sea si dejo comida y me retiro van a acabar peleando entonces yo creo que eso fue lo que pasó con Azula en su casa verdad, verdad que si mi amor, verdad que tu no eres una mala perrita pero si me preocupa el hecho de que me dijo ahorita Sofi que le rugió cuando estaba comiendo ahorita te digo voy a hacer la prueba, no parece agresiva para nada la perrita no la he sacado con la manada ella ya como que ya recuperó la actitud ya no estaba tan sumisa como ayer que la acababa de recoger tío muchos, muchos, muchos dijeron no es que esa perrita tiene algo, miren su actitud, ella no era así pero es que a la acabamos yo creo que porque la acabamos de sacar de de su casa, no parece maltratada no parece que le pegaran porque miren, bueno pues o sea cualquier perrito que le levantara la mano así pues ya hubiera corrido, verdad, si lo maltrataran no creo que la maltrataran, yo creo que simplemente eh, faltó comprensión, faltó educación faltó, siéntate chiquita, siéntate muy bien, muy bien y bueno pues una disculpa pública para Azul este, por haberlo pensado mal todavía le digo, no podemos cantar Victoria porque aún no la hemos sacado con la manada aún no ha comido con la manada y eso es donde va a detonar todo, verdad pero eres un buen perrito amigos, miren se derrite de amor oye, si yo me derrito de amor quiero salir con, quiero salir con la manada quiero jugar con mis hermanitos ándale, sácame, no seas malo ahorita la voy a sacar un ratito con la manada para ver que onda, a ver que pasa el problema es que yo tengo puros chihuahuas de esos como que dicen ustedes que a lo mejor los chiquitos le pegaron a ella y ella se defendió y yo todos los perros chiquitos que tengo pues nadie se deja ni Tilly, ni Chuy, ni Sandy ni Bellota el único que se deja es Benji tal vez Charly, pero Charly no es muy agresivo y este, bueno Víctor es muy tranquilo Chocolín pues es tranquilo, Linda pues con Linda no creo que haya problema porque Linda es muy tranquila también pero me preocupan los chiquitos porque los chiquitos no se dejan y si, si, si les gruñen verdad pero no creo que vaya a pasar nada sinceramente es un buen perrito azul vente chiquita, vente aquí miren es un perrón que hermoso ay que bonito en realidad no está tan grande es una talla mediana y ya no va a crecer más estos ya dientes maduros ya no van a crecer ya se van a quedar así yo creo que debe unos 15 kilitos 15 kilitos de amor ay que bonito ay que bonito es un buen perrito amigo vas a estar bien aquí chiquita vas a estar bien con nosotros si, va a estar bien yo creo que se va a portar bien lo voy a poner al comer y voy a ver que reacción tiene si yo meto mi mano permítame tantito voy por comida espérenme espérenme ahí espérenme ahí bueno esta es la prueba de fuego que hay que hacer no pasa nada no pasa nada amigo tengo la mano en su plato no pasa nada no pasa nada no te lo quito espérenme mira aquí mi mano no pasa nada yo pensé que a mí yo luego lo voy a tirar la mordida pero no nada de eso está acariciándola mientras está comiendo no pasa nada no pasa nada no tiene mal lenguaje corporal no tiene la cola dentro de las patas voy a meter mi mano otra vez al plato si la está defendiendo su comida se fijan me quiere quitar la mano pero no está no está siendo agresiva no me está tirando una mordida ni nada de eso digo esto es jugarse la mano realmente porque puede haber una mordida pero no pasa nada necesitamos saber cómo reacciona ella para poder pues para poder número uno darle una adopción y número dos este saber cómo es y tener más precauciones con los tipos de cosas que detonan un comportamiento negativo pero no parece nada de eso miren están moviendo la cola mientras yo estoy al lado del plato de su comida no no digo hace rato ahorita ya comió a lo mejor no está tan hambrienta pero le voy a seguir haciendo este ejercicio de meter la mano a su plato y darle darle en la boca ten ten mira aquí está mira ya no hay mira maltratada no se ve la verdad no se ve que tiene un golpe no se ve que sufrió algo tiene las uñas es un poquito largas ven vamos a revisarte la pancita una pancita muy bonita una pancita no no tiene signos de maltrato o sea de que la golpearon o algo así nada de eso yo creo que fue incomprensión de parte de la familia que la adoptó pero bueno tengan buen día comenta qué opinas y vaya no hay no hay no hay no hay